No toquen nada, no se le den recuerdos, no se sienten, porque esa cuchilla que yo les dije, que ya plasmada en las paredes, creanme que no es solamente los fantasmas. Y es interesante para conocer otro tipo de forma y ver diferentes cosas como las mostraron ustedes. ¿Algo hizo usted? Hola. ¿Qué le llamó José Luis? No, no es la misma energía. No me deja cargarla. ¿Algo estáis conociendo? No sé. ¿Cómo nos vamos a casa ahora? Sí, con mucho respeto. A pesar de que igual he vivido situaciones paranormales. Y me interesa mucho el tema, pero también lo hago con mucho respeto y con mucho amor. Y también entendiendo el dolor que pueden tener estos seres. Así que siempre invoco y les rezo para que también ellos puedan lograr descansar en paz. Tenemos el primer finón de un chiquillo comprobado. Gracias, Mali. Salud. Ya. Yo quiero hacer un ejercicio con las personas. Permiso. Porque quiero que ustedes vean, perdón. Quiero que ustedes vean cómo funciona este instrumento, que es el mismo que está ahí. ¿Cómo les fue la actividad? ¿Cómo salimos de esto? Bien. Interesante. Interesante lo que mostraron los instrumentos. Yo y aquí mi compañero andaba con la cámara térmica también vimos y capturamos muchas cosas. Bien interesante. En el último registro, sobre todo ahí, Diego les puede decir lo que se dio. Diego, muchas gracias. Diego, tú trajiste una cámara térmica que también complementó la evidencia captada por los instrumentos. ¿Cómo te sentiste con esta experiencia? Muy bien. Muy satisfactorio. La verdad, había unos sectores muy descargados. Muy didáctica también la del tour. Y más evidencia con instrumentos acércicos. Lo mejor que se puede hacer. Así que me parece una experiencia muy grata y muy recomendable para todos. Está jugando. Sí, sí. ¿Quieres que apaguemos todo? Sí. Vale. Yo no lo recomiendo. No lo recomiendo. Bajo ningún punto. Porque lo que se está comunicando no es una entidad normal. ¿Ajú? No lo recomiendo. No lo recomiendo. Gracias.